Si vas a un lugar para que te entrevisten por un trabajo, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a decir que tenés una oferta de trabajo o no? O cuando hablas con tu jefe, ¿le vas a decir a él que ya estás buscando trabajo, que tenés una oferta de trabajo o no? Son preguntas que no nos gustaría contestar. Entonces, tenemos que empezar a prepararnos por ahí. Esos son los grandes secretos que la gente no se da cuenta. La gente empieza a prepararse por cosas mucho más fáciles y no ve que la preparación es clave cuando nosotros tenemos que ver y tenemos que estudiar cuál es esa pregunta que me va a tomar por sorpresa. Escuchaste bien, ¿cuál es esa pregunta que me va a tomar por sorpresa? Entonces, ahí es donde yo empiezo a indagar. Ahí es donde yo empiezo a trabajar, empiezo a darme, ok, ¿qué cosas, qué ofertas, qué hago? ¿Cómo yo voy a preguntar? Porque cuando me hagan esa pregunta, suponete, como decíamos de la oferta, y si me dice tu jefe, te dice, ¿estás buscando, tenés otra oferta de trabajo? Te dice, ¿no? Entonces voy a decir, oh, es una pregunta bastante directa. Tenés otra oferta de trabajo, fundamentalmente si estás una persona narcisista, difícil, que voy a tratar de utilizarte, ¿qué haces? ¿Cómo contestás ese tipo de preguntas? Ahí está en que tenemos que ser inteligentes ahí y tenemos que decir, bueno, nunca mientas. En una negociación nunca, pero nunca, nunca mientas. La mentira tiene patas cortas. Fundamentalmente vos no querés tener una imagen o vos no querés acumular eso. No mientas. Pero prepárate para eso. Prepárate para esa parte. Prepárate. ¿Y cómo nos preparamos? Y nosotros podemos decir, empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar en qué, cuáles son esos puntos que me van a costar mucho contestar. ¿Y cómo los voy a trabajar? Entonces, si te dicen, tenés alguna otra oferta, le dicen, mira, estoy recién empezando este proceso. Ya tengo varias personas con las cuales me voy a contactar, ¿no? Es una buena forma de empezar la charla, de empezar sin agarrar y decir, hey, no, escuchame una cosa. No, no tengo, tengo una oferta. No tengo por qué contestar directamente eso. Y te das cuenta qué bien que hiciste, que hicimos juntos esa parte de la negociación. ¿Por qué? Fue justamente por preparación. Fue justamente por buscar esa preparación, por entender, por buscar eso. Y de esa forma me doy cuenta y de esa forma trabajo que si yo no veo ese equilibrio entre la empatía y la asertividad, si ese equilibrio yo no lo tengo claro, yo empiezo a fallar. ¿Por qué? Porque o me voy todo asertivo y me preparo y al final no estoy obteniendo lo que puedo llegar a obtener o más. Pero tampoco estoy dándole a la otra persona la posibilidad de que sea parte del proceso. Y vos me decís, ¿cuál es el proceso? El proceso tiene tres etapas y es simple. Y fíjate cómo el proceso también te ayuda a que pensemos en forma, primero, que lo pensemos siempre en una forma empática, cooperativa. Que unamos eso. La segunda parte es ya nos estamos yendo a qué? Nos estamos yendo justamente a trabajar con una forma más asertiva, pero entre ambos. Una forma más asertiva, y yo te voy a dar cuenta, donde ambos trabajamos en los objetivos de ambos, trabajamos en las opciones que tenemos, trabajamos en los intereses de ambos para que nos podamos entender mejor. Y eso es lógico. Y después, el tercer punto es tratar de cerrar, tratar de que ambos podamos llegar a uno. Porque esto es uno de los grandes secretos de la negociación. En mi libro, yo te voy mostrando y te voy guiando cómo podés ser empático, pero a la vez asertivo. Cómo podés investigar, hacer preguntas, pero a la vez ser una persona cálida. Porque ese es el tema cuando estamos liderando, cuando estamos manejando ese tipo de actividad. La verdad es que no podemos llevar los dos puntos juntos, pero sí se puede. La cosa está en que debemos trabajarlo antes. Porque te vas a topar siempre, que siempre nos topamos. Acá había una hoja que quería mostrarles. Esta hoja, esta hoja de preparación está en todos los videos. Te hablaba que el 90% de los teóricos, el 90% de toda la teoría en negociación dice que la preparación es el elemento clave. Bueno, acá está. Te la regalo. Esta hoja está acá. Para toda la gente que la quiera, en todos los videos del Instituto de Negociación. Y compartí este video, este canal, con gente que vos sabés que le puede ayudar, con gente que necesita. Si gente tiene aspiraciones a ser líder o necesita mejorar en los puntos donde está trabajando con su liderazgo. Porque te empodera. La negociación te empodera. La negociación te ayuda. La negociación te hace ver. La negociación te hace descubrir esa superficialidad que tienen los narcisistas. Esa superficialidad que tienen esa gente extremadamente difícil. Que lo único que buscan es la admiración y la validación de esa admiración. Entonces, haces un zarandeo y empezás a ver con claridad lo que quieres. Que es justamente llegar a un acuerdo donde haya valor. Donde ambos puedan lograr lo mejor para la empresa, para la familia, para la comunidad. Y en el proceso, como te decía, en el proceso, lo primero que tenemos que hacer es comprender. No te olvides. Siempre, si sabes que vamos a ir empáticamente, empáticos. Si vamos a ir, si vamos a buscar eso. Siempre tenemos que estar buscando comprender. Comprender al otro. No te puedo decir la cantidad de errores que la gente comete. Porque van a la negociación. No van a comprender. No van a escuchar. Van a la negociación. ¿A qué? A hablar. Haceme preguntas. Si quieren, hacemos preguntas. Entonces, tenemos dos oídos y una boca. La idea es que utilicemos los oídos mucho más. La idea es que vayamos a escuchar. La gente que escucha es la gente que gana. ¿Qué es lo que yo voy a escuchar? Justamente lo que te decía. ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Qué es lo que yo no sé que no sé que sé? Entonces, tengo que empezar a buscar por esa parte. Y tengo que preguntarme. ¿Qué me puede llegar a tomar por sorpresa? ¿Qué no me gustaría a mí que me pregunten? Entonces, voy a escuchar eso. ¿Y cómo activas esto? Primero, en una negociación. Acá hay más videos sobre la empática historia persuasiva. Lo digo de nuevo. Sácalo. Empática historia persuasiva. Búscalo. ¿Por qué? Porque el primer paso es comprender. Y ahí voy a buscar la necesidad y el problema. ¿Qué es lo que hace esto? La necesidad todo el mundo te la comenta. Yo tengo necesidad de comprar una casa. Tengo necesidad de comprar un auto. Tengo necesidad de comprar un barco. Tengo necesidad de comprar una empresa. Tengo necesidad. Esa necesidad todo el mundo. Lo que no te comenta la gente es el por qué. Entonces, ahí es donde yo quiero que vos sintonices al máximo la empatía. Porque si vos a mí me comprendes y yo me siento comprendido por vos, yo me voy a abrir. Yo te voy a comentar las cosas. El secreto cuando estás negociando con tu mujer. ¿Dónde ella o tu marido? ¿Dónde él o ella te escucha más? Cuando vos le das una clase de lo que tiene que hacer. O cuando vos le demostras a él o a ella que vos o que tú lo entiendes. Que tú comprendes al otro. ¿En dónde? Póngame acá en el chat. Porque es así. Es así. Veamos esos secretos de la negociación. ¿Para qué? Para justamente ser mejores líderes. Para ser mejores personas. Para que la gente confíe. Se abre más a nosotros. Si yo te comprendo, vos te vas a abrir más a mí. El secreto está en utilizar la empatía estratégicamente. Para que vos obtengas todo lo que vos querés. Pero el error es no creer en eso. El error es creer que yo tengo que empujarlo al otro. Tengo que macharlo, machacar. Y las cosas no salen así. Créeme. Las cosas salen cuando el otro se siente escuchado. Cuando el otro ve que vos te preocupas por él. Entonces hay, por eso, el primer paso de un proceso de negociación es comprender. Comprender. No te olvides. Comprender. Una vez que yo comprendí qué cosa, la necesidad del problema, empáticamente, por más que el otro se ponga en grandioso, se ponga que tenga todos los derechos, vos seguí. Vos seguí porque hasta al narcisista no le tengas miedo. Pero seguí y claramente, en cuanto se ponga en grandioso, sea asertivo ahí, pero avanza. Avanza en lo tuyo. Avanza en comprender. Nunca. Tienes un cliente. Quieres cerrar más tratos. Este lunes, anda, este mar, esta semana, encárgate de que el cliente se dé cuenta de que vos lo comprendes. Pero no que comprendes lo que necesitas. No, no, no. Que comprendes lo que necesitas y comprendes el problema. Eso es lo que yo quiero que vos comprendas de mí. Vos pensás, si yo te estoy tratando de vender algo, ¿qué es mejor? Que yo te diga, bueno, que yo agarre y digo, mirá, yo fui a la Universidad de Harvard, fui a la Universidad de Wharton. Acá tengo este libro, este libro Stuart de Amón. Yo trabajé con Stuart de Amón acá, yo vivo en Pittsburgh. Y te dé todo un currículum. O es mejor que yo te diga, mirá, casos como los tuyos, lo mejor que debemos hacer es, le mandemos una carta, documento a esta gente y le digamos eso. Y nos sentemos y le preparemos la alternativa. Porque por lo general, para fin de año, esta gente va a querer vender. O casos como el tuyo, ponele que tenés un stock. En caso de esto, tenemos que hacer esto, esto. Y vos decís, wow. Sí, es verdad. Es verdad. O sea, ¿qué es lo que es? Depende de qué tipo de negociación. Poneme acá, poneme acá qué tipo de negociación haces. Y te doy una mano. Depende del tipo de negociación. Y eso es el comprender. Si vos te sentís comprendido, ¿qué decís? Oh, acá me quedo. Acá me quedo. Oh, no. Eso es lo primero. Lo primero. Y acordate, lo que hablamos de ese equilibrio, de ese equilibrio, si no viste la parte primera del video, volvé a verlo. Porque quiero que ustedes entiendan bien. Uno de los grandes secretos de la negociación es entender ese equilibrio entre la empatía y la asertividad. Ser asertivo y empático. Cooperar y competir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al segundo proceso, que yo te participo. El segundo proceso, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace la gente? El segundo proceso, el método de Harvard, nos habla, ¿no es cierto?, de trabajar con opciones, de trabajar con eso. Todo fantástico. Pero, ¿cómo lo hacemos? Vamos. El segundo proceso, el método de Harvard, nos habla, ¿qué es lo que hacen? Gracias.